Centenares de trabajadores sindicalizados en las grandes centrales obreras, educadores, estudiantes, campesinos e integrantes de otras organizaciones sociales suspendieron este jueves sus actividades y se volcaron a las principales calles de Barranca Bermeja para participar en un día de paro nacional para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque que se discute en el Congreso. Estamos dando cumplimiento a la jornada nacional de paro promovida y convocada por las centrales unitarias y sectores sociales y políticos en Colombia hoy en Barranca Bermeja aparte de estar cumpliendo esta tarea los sectores sociales comunales y sindicales estamos protestando por el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque el cual es lesivo para los intereses de la región. Igualmente le estamos diciendo no más muertes a los líderes sociales hoy hay un genocidio social y una persecución política contra los líderes sociales de Colombia y en Barranca Bermeja estamos siendo constantemente amenazados. Durante la jornada cada sector expuso sus propias necesidades, el recorrido finalizó frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Hoy estamos aquí cumpliendo con el mandato de la Federación Colombiana de Educadores y con la Central Unitaria de Trabajadores CUT que a nivel nacional con el comando de paro se fijó esta tarea de hacer un paro nacional por las problemáticas que hoy se presentan y específicamente el Plan Nacional de Desarrollo. Es de destacar el buen comportamiento de las personas que participaron de las manifestaciones ya que no se registró ninguna alteración al orden público durante el desarrollo de la misma. Como ha sido en otras ocasiones la ciudadanía que ha concurrido a este libre ejercicio del derecho en cuanto a la protesta porque es un derecho constitucional que tienen se han portado de buena manera. El día de ayer se hizo una reunión con los líderes de esta marcha y se dieron algunas consignas, se compartió información y les manifestamos que la Policía Nacional está para acompañarlos y recordarles desde luego que sus derechos van hasta donde inician los derechos de los demás ciudadanos, por lo que esperamos que esta jornada termine de buena manera. Por otro lado, aproximadamente 1.500 personas provenientes de distintos municipios del Magdalena Medio se concentran a esta hora en la vía que Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, a la altura de la Lizama. El principal objetivo de la comunidad del Magdalena Medio en este sector de la región, al igual que en varios puntos del país, sigue siendo el rechazo hacia el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y el reclamo por los continuos asesinatos de líderes sociales.